Muy buenas tardes, muy buenas tardes con todos los amigos de su canal, Fútbol En Serio, ya estamos conectados, ya estamos desde Lima, desde el otro lado de las Américas, y con RT Producciones apoyándonos. Hoy ya tenemos un programa para varios gustos, para los amigos de la U, que ayer tuvo un partido donde ganó, se consolidó en la punta, y hoy día, los amigos de Cristal, los hinchas de Cristal, que igualmente hicieron lo justo y necesario para ganar uno a cero de locales, siendo golpeados días antes por la Copa Libertadores y su descalificación. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Franco, hola, Rosemary, gracias por la producción del programa. Sí, ayer fue un buen partido de la U, de nuevo sólido en el Monumental, sin brillos, sin brillos, sin ser la U avasallante del año pasado, pero sí teniendo una intención de llegar al arco, la decepción grande la tuve con Huancayo, Franco. Huancayo, yo no esperaba mucho más de Huancayo, yo he visto pasajes de partidos de Huancayo en donde avasallaron al rival, con muy buen fútbol, con toque rápido, y ayer estuvo muy desdibujado, la U con ritmo le saca la pelota, Oreja Flores de nuevo, muy efectivo, y bueno, yo creo que la perlita de la noche es el golazo de Dorregaray, que estaba ausente de goles, y metió un golazo, un golazo de otro partido. Yo enfoco esto de una forma diferente. Hace dos años, posiblemente, cuando la U no venía a una sequía de títulos, ir a jugar de visita, podía sugerir un empate o un triunfo de visitante, sea como sea que se jugara. Ahora es diferente, porque equipo que va a visitar a la U, la U todavía tiene, como ya hemos dicho en programas anteriores, los rezados del título. Entonces tiene un plantel que más menos, tiene automatismo, se mueve, con dinámica, no está jugando bien la U, no está haciendo lo que Busto seguramente quiere ver, y lo hizo notar durante el partido, mostró cara de fastidio 70% del partido, pero ganó porque el planteo que hizo Wilmar fue un equipo efectivamente, que fue a ocupar la cancha, ocupar el mediocampo, tratar de incomodar, lo logró, por momentos incomodó a la U, sin ser un equipo que nunca demostró nada más, nada importante de cara al arco rival. Además que el promedio de edad de Huancayo, ojo a esto, es 33 años, es altísimo. Sí, sí, Franco, o sea, pero bueno, sabemos a qué juega Huancayo, o sea, hay apellidos en Huancayo que están casi una década, jugando ahí los Yuya, son jugadores que tienen ya mucho, mucho tiempo, y el primer gol viene de un partido cerrado, y un error me parece del arquero de Huancayo, que entiendo que es suplente, y ya tiene muchos años también en primera, Pintos la pedía él, pues correcto, de arquero de Alianza, de Manucci, es un arquero que tiene una trayectoria larga, en lugar de agarrar la pelota, le caen las rodillas, porque se echa mal, y la pelota, le queda a orejas que en rechazó gol, no estamos descubriendo la pólogra, pero yo creo que la U igual en campeonato local le alcanza por las inviabilidades, porque tiene gente muy metida que tiene el gol en el ADN, y después, bueno, no da más el campeonato local, ojo que hemos, han jugado, la U ha jugado contra el contra el puntero del campeonato. Sí, y eso es lo que creo que a la a la hinchada de la U, a la dirigencia, estaba ya en cerrar el tribunal ayer, con su hijo, y un grupo de gente, y estaba más que preocupado, si no les puedo quitar la razón, porque la U está bien, digamos, la primera obligación del torneo, del momento, del año, es obtener el título en el centenario, creo que ese es, digamos, el número uno, prioridad número uno, pero, y con eso, quién sabe, de repente, pasa piola el tema de final de temporada, ¿no? Si es que logran el título, porque mirando la Copa Libertadores, que quítame la duda, por favor, arranca en un mes, dos, aproximadamente. Principios de abril, principios de abril. No estaba tan mal. La verdad es que la U no tiene un equipo, ni siquiera, digamos, un plantel, ya no equipo, un plantel que te ve un, un, una, una, una vista hacia el futuro inmediato de, de un mes o un mes y medio, sea quien sea que le toque, que pueda tentar, clasificar a una, pasar de una fase de grupos de libertadores. Yo creo que es preocupante lo que está pasando con la U, pifió en algunas contrataciones, en otras, medio que acertó, ninguno está deslumbrando, ninguno, no, o sea, nadie se salva, de repente, el mejor refuerzo que ha venido es el chico que portó Carrera por izquierda, que, que se acomoda muy bien a lo que quiere Bustos, y además es el No me gustó ayer. No te gustó. Sin embargo. Ayer no me gustó. Sin embargo, fue el que por izquierda tuvo mejores asociaciones y mejores desbordes. No hizo bien los centros, no culminó bien las jugadas, pero, pero se movió correctamente. Ahora, si no te gustó él, ya ni te pregunto cómo estuvieron los demás. ¿Por qué? O sea, a mí me parece que pasa rápido, porque es rapidísimo, y claro, me imagino que en su cabeza debe estar burlando de la velocidad del fútbol peruano, pues, no sé, él ve al, ve al cuatro y lo pica nomás. Yo veo que ya lo ve y está lejísimo, o sea, que en cualquier liga normal tú no picas una pelota cuando el tipo te está dando un colchón de cinco metros, pero no, él la pica nomás porque sabe que le gana, porque así de lento somos. Entonces, pero no, no se entra bien, pues, Franco, y la U viene acostumbrado a una pierna educada como es la de Cabanillas, Cabanillas y la buen centro. No, pero Cabanillas, pero acá, pero perdóname, Luis, que te diga, y entrecademos acá de ideas, Cabanillas no te llegaba, a 20 metros del arco no te llegaba, digamos, con peligro, no te llegaba con peligro, no te jugaba a nadie. Por eso lo sacaron, yo creo que está bien. Bueno, yo creo que ahí le adjudico, Franco, a que cuando Piero jugaba por izquierda, llegaban elaborando más por la izquierda, no era tanto dependiendo de la velocidad del 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 carrilero, sino que entraba con Piero y a veces le quedaba la pelota para centrar bien de de Surra y así llegaron varios goles también. Pero si bien es cierto, Porto Carrero pasa, porque pasa, porque es velocísimo, yo no le he contado un buen centro, no tiene un buen centro, y no que tengamos pues este a Batistuta al centro para que termine la jugada, pero no han, no entran buenos centros para que haya culminaciones, ¿No? Eh, y después hay que hablar de Borregaray, porque el gol es un golazo, Franco, ¿Ah? Es un golazo, es un golazo. Y cerrando el tema, sinceramente, la U, a mí personalmente no, a ver, le está alcanzando para ser puntero en un torneo que, por favor, si usted está escuchando, no puede decir que este torneo está a nivel de otros torneos de Europa, cada vez que me acuerdo eso me duele el estómago, no se puede comparar el torneo peruano en velocidad, en ritmo, entonces, claramente, el equipo que venga, que forme para la Copa América y después tiene que ser otra cosa, pero habrá tiempo de hablar de eso. El tema de, de, a ver, el tema del funcionamiento de un delantero, porque por ahí que la U está funcionando, no está bien Canchita González, no está bien, este, concha ni ni cancha, como dice, eh, no están dando lo que la U esperaba, tanto si que Canchita González está de su pleno, nuevamente, habiéndolo traído de Arabia, es decir, una de las contrataciones que volvía a la cuna, no está funcionando, y arriba, menudo problema que tiene, porque Valera ya va, no sé, son dos, tres partidas que está alternando este, este campeonato y este segundo, segundo, y este, y este arrancó de titular, o sea, hay un gol a metro y medio del arco de cabeza, el primer tiempo, escandaloso, a mí me parece escandaloso, cabeza hacia abajo, sin mirar, sin darle dirección, y, y Dorregaray, a ver, ¿qué pasa con Dorregaray? Dorregaray es un muchacho de mucha fe, porque se nota que es de mucha fe, y, y ha entrado, y ha entrado con el espíritu ayer, de querer decir, por mí, por muchas cosas más, yo puedo ser útil a este equipo, y no he venido acá a, a estar esperando a ver qué pasa, así que, bienvenido por él, que técnicamente un traje espectacular, un giro. Sí, no, es un, es un golazo de cabeza, eh, lo que sí, Franco, para terminar, que te pusiste a hablar de concha y cancha, eh, la pulseada la gana Perejedes, y Perejedes jugó bien, Perejedes y Polos, es una, Polo es una mancuerna que ya vino funcionando un año, y yo creo que por la izquierda se lo va a tener que pelear, eh, concha y cancha, porque nadie mueve a Perejedes, y también lo otro es de que Murrugarra, que empezó a tirar pases largos, no se los conocía, eh, yo creo que sigue siendo el chileno mejor que Murrugarra, y, y para mí es el eje y el más importante del equipo, o sea, que vamos a ver cómo funciona el equipo cuando esté el chileno, cuando funcione por derecha Perejedes y Polo, eh, y bueno, y vamos a ver cómo va por la izquierda, ¿no? Este chico igual es bien rápido, eh, y yo no le quito a Valera, siempre se falla goles, pero la entrega está ahí, el gol que se falla es criminal, pero el gol de orejas es porque él va, va y fuerza, Franco, él va y fuerza esa pelota. Sí, producto de un mal pase de orejas y una mala, un mal control también de, 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 de Valera, y hay un accidente ahí, pinto falla, falla, groseramente, marquero de 43 años de experiencia, falló en esa, acerto en otras. Pero bueno, eh, cerrando el tema nada más, eh, mira, que Perejedes haya sido figura y se extraña a, a ese, a Chile Nureña, te da una, una, una perspectiva de lo que le puede esperar a la U, de cara a un mes en Alimentadores, y habrá tiempo de hablar de eso.